Mola salir de la tele, lo que más mola de salir de la tele es para sorprender ahí, para salir ahí y sorprender, que está difícil porque está la gente ya como muy acostumbrada a todo, que dice, a mí no me sorprende nada, yo ya lo he visto todo, he visto Paquirín en 3D, en Torrente 4, que me vas a sorprender, y cuando crees que nada te puede sorprender, ¡Pam! Eduard Punset anunciando Pan Bimbo, ¿cómo te quedas? Yo, a mí me deja alucinado, eso es la idea de quien la tuvo, vamos a anunciar Pan Bimbo, ¿Punset? ¿Seguro? Sí. Vamos a ponerlo ahí con 3 pibones, ¿sí? Me quedará un poco raro, con guión lo arreglamos, y lo arreglan con guión porque pican a la puerta, abre un pibonazo, una morena ahí de 2 metros impresionante, la puerta dice, ¡Ah! Eduard Punset, ¿a qué has venido? A que comáis pan. Y luego, están los 3 en la mesa, Punset con la sonrisilla ahí de, vaya, vaya moléculas que se han juntado aquí, ¿no? Y las 3 tías ahí, dice una de repente, uy, pero esto se pondrá duro, y Punset, no, está blando. Buah. Que un abrazo muy fuerte pa' Punset, eh, a mí me habría gustado tener un tío como Punset ahí en clase, o no, pa' copiar los deberes, pa' que te haga los trabajos. Anda que no disfrutábamos ni nada en aquella época del color, ¿os acordáis? Cuando estudiábamos, cuando estabas ahí, que no tenías preocupaciones, más allá de pedirle pa' salir a la chica que te gustaba, que nunca ibas tú, siempre enviabas a otro. Pues sí, dice que no, ¿no? Entonces, ¿qué va? Que yo no he dicho nada, qué cabrón, qué cabrón. Creo que yo, yo había una especie que me fascinaba en el instituto, en el colegio, a lo largo de toda mi carrera estudiantil, que son los profesores. ¿Hay algún profesor aquí entre nosotros? Manifestaros sin miedo. No pasa nada, no es nada malo. ¿Algún profe? Sí, allí. Allí, de gimnasia no cuenta, eh. Que se va todo el día en chándal, parece un yonki en el instituto, es como tío. Hay una edad pa' llevar chándal, oye. A no ser que sea Luis Aragonés, pero los demás. Profesores hay de todos los tipos y de todas las clases y de todos los colores, más alto, más bajo, más guapo, más feo, más cabrón, menos cabrón, más guay, menos guay, más enrollado, menos enredado, de todos los tipos y colores, pero todos tienen un factor en común. Dos si me apuras. La primera, esa frase del profesor de, has hecho un examen fantástico, no te has equivocado, te iba a poner un 10, pero te he puesto un 9 porque la perfección no existe. Y tú, ¿cómo que no? A mí me pareces un perfecto hijo de la gran... Pero el factor común que tienen todos los profesores, si estáis por aquí, ahora no os explicáis cómo va la cosa y por qué. No hay ni uno, ni un solo profe, ni aquí, ni en Zambia, ni en Mozambique, y si hay en Marte, tampoco ni un solo profe que sepa hacer funcionar el vídeo del aula de vídeo, tío. Y tú lo ves el vídeo y dices, pues si es como el de casa. ¿Qué tiene allí? Dale al play. No, 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 el play no, que es muy fácil. Saco la cinta y la meto, pero más fuerte. Ah, sí que la he encajado. Ahora sí. Que ahora está el DVD, hay otra técnica más avanzada, que sacas el DVD, lo frotas rápido y lo metes con energía. Ahí se lleva la cinética. Y el puncet, muy bien, muy bien. Empieza a apretar botones, mandos para arriba y para abajo. Parece que hace algo, pero en verdad le da igual. No le importa. Le importa nada que eso no funcione, porque ya tiene su frase de escape de profesor que le libra de cualquier situación, de cualquier problema con cualquier electrodoméstico. Esa frase de escape de profesor que a todos se nos ha quedado grabada. Ya me la han tocado. Ya me la han tocado. ¿Y se va a buscar a quién? Al presunto culpa... Ese. Al presunto culpable. ¿Que suele ser quién? El de mantenimiento. El de mantenimiento, que siempre es un hombre entre los 90 y la muerte, que por eso se llama así, porque su función es mantenerse el con vida. Claro, ahí como es. ¡Hostia! ¡Grábalo para YouTube! Llega el de mantenimiento, que toca el play, pero a ti la frase ya se te ha quedado. Y el profesor lo mira como diciendo, este es el que la había tocado. Por eso lo sabía. Pero a ti se te ha quedado ahí. Grabada ahí, en el... ¡Ahí! La tienes grabada. Ya me la han tocado, 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 ya me la han tocado... Y lo me la han tocado, me la han tocado... Grabada. Está de mayor. Está viendo la tele. ¿Te salen rayitas? ¿Vas a poner la lavadora? ¿Te sale toda la ropa rosa? ¿O estás con tu chica y no se te levanta? Pero lo tienes grabado ahí, te traiciona. Pero eran muy buenos tiempos cuando éramos... cuando éramos pequeños estudiantes, pues no teníamos muchas preocupaciones más allá de estudiar el día antes. Pero era así. Ahora hemos pasado una época, pues, durilla, ¿no? Hemos pasado muchas cosas. Y yo he querido alegraros un poco con una canción que he compuesto para hoy. ¿Queréis que os la cante? ¡Sí! ¿Me podéis traer la guitarra, por favor, algún compañero o alguna compañera? Si no es Ernesto y Luis, no pasa nada. Aplausos Ahora hemos dicho que salía aquí a ir a solo, ¿no? Ya, pero... no quería dejaros solos. ¿Estamos en un teatro, Ernesto? Sí. Ya lo sé. Te coloco esto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Este es un tema... Estoy un poco nervioso. Es la primera vez que la canto en directo. Es en sol, por si alguno quiere arrancarse. Sol. De hecho, arrancaros. O sea, dejaros llevar. Si te sientes defraudado Como un indignado Que acampaba tranquilo Y de repente le han hostiado Si eres del profesorado O de tijeretazo De repente te das cuenta Que no te queda paro Deja atrás Todas tus penas Tengo la solución A tus problemas Hay que frugir Por delante o por detrás Frugir Lo que te guste más Frugir Como hacían tus papás Frugir Aunque no te guste pensarlo Vamos todos Frugir Delante y por detrás Frugir Como te guste más Frugir Pero frugir Con precaución Que ya estás bastante mal No quieres contraer Una enfermedad De transmisión sexual ¡Aplausos! ¡Fugir Música ¡Fugir Música Hola Gracias.